Los emojis. Son comunes en las redes sociales y mensajería instantánea. Todos lo hemos usado porque son muy prácticos para darle expresividad a los escritos enfatizando las emociones. Ahora te contaré sobre qué son los emojis. El primer emoji fue el de un corazón sencillo registrado por los móviles Pocket Bellas. Significo viene del japonés E, imagen, emoji, carácter, siendo el emoji una imagen con carácter para caracterizar emociones. En total hay 3.019 emojis registrados para usar de cualquier tipo e incluso hay páginas donde puedes crear emojis de forma gratuita por lo cual el número es mucho mayor. Ahora vienen curiosidades sobre los emojis que quizás no conocías. El japonés Shigetaka Kurita creó los primeros emojis para móvil, siendo un total de 176 para una operadora móvil y además estas imágenes se inspiraron en el manga japonés. Tampoco olvides de 17 de junio celebrar el día del emoji, pero lo más raro es que en el 2015 la palabra más usada es el emoji llorando de risa ¿pueden creerlo? Pero es creíble que se manden más emojis en Nochevieja y cada día se publican 700 millones de emojis únicamente en Facebook.En Twitter el 75% de los emojis que se comparten son positivos y el resto negativos y hulala porque los franceses son los que más usan emojis. Además que en 2013 nació el poemoji, un poema de emojis. Espero que este artículo te haya gustado y te recomiendo que no veas Emoji Movie al ser una mala película con mucha publicidad que supo venderse, pero les digo esto porque es una película de emojis.